Hola, muy buenas a todos. Soy David Zamora, bienvenidos a Pureza y Emoción, canal al que os invito, como siempre hago, a que os suscribáis y también, una vez más, mi agradecimiento a todos los que ya os habéis suscrito. Hoy vamos a hablar de una figura importantísima, una figura importantísima en la tauromaquia, como es Manuel Rodríguez Manolete. Para ello nos acompaña un enamorado de Manolete, una persona que además tiene una colección fantástica y una persona que me gusta hablar con ella y que me gusta que esté aquí porque habla siempre con datos contrastados, ¿no? Todo lo que diga el invitado de hoy lo podemos dar por fehaciente porque todo lo que dice está más que contrastado y eso es muy importante. Paco Laguna, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Para mí es un placer el que me hayas invitado a esta textura que tú tienes tan amena y claro, tanta orina, si hablamos de todo, tanta orina. Para mí es un placer hablar contigo y sobre todo hablar de lo poco que yo sé, que es de Manolete. Que es bastante, que es mucho. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Es mucho, ¿sabes? Yo creo que nos vas a descubrir más. Mira que es difícil porque de Manolete se ha escrito tanto, se ha dicho tanto, pero yo creo que tú Paco, conoces a Manolete, como decía, eres un enamorado y nos vas a dar muy buena información, ¿no? ¿Cuál es la grandeza que tenía Manolete o que tiene para que casi 74 años después de su muerte sigamos hablando de él? Hombre, la mayor importancia que tiene Manolete, eso que tú habías dicho antes que parece mentira, pues es verdad. Es un hombre que hay que ver, la cantidad de libros que hay escrito quizás sea uno de los personajes, ya no toreros, sino personajes de la historia de la humanidad, que tenga más biografías dedicadas y por supuesto, no lo diré yo, lo dice mi buen amigo Fernando del Arco, que después de Jesucristo nadie tiene tantas poesías como Manolete. Y tu pregunta es muy fácil, David. Mira, hablar del arte, de cualquier tipo de arte, es sumamente difícil porque el arte es una cosa intrínseca en el artista y solamente el artista sabe lo que está realizando y algunas veces ni el propio artista, porque hay artistas y hay cantadores que son presos de lo que ellos llevan dentro. Pero en el caso de Manolete está más que contrastado, está más que evidente que el pedestal donde está todo torero, persona, artista, enamorado, todo lo que tú veas en el contexto de Manolete tiene un único pedestal que además es intransferible, que es la personalidad. La personalidad de Manolete es lo que a él lo hace gran, lo que lo hace único y lo que lo hace irrepetible, David. Precisamente de eso iba a preguntarte ahora, ¿no? La personalidad que es curioso porque Manolete, siendo alguien tímido, y corrígeme siempre si me equivoco, Paco, pero siendo alguien tímido, es decir, que no quería hacer alarde de nada, ni mucho menos, y sin embargo arrastraba, ¿no? Bueno, él nunca, nunca quiso ser protagonista, pero claro está, era esclavo porque incluso los historiadores, los que lo conocen, los que han escrito dicen que el peor enemigo de Manolete era Manolete. ¿Por qué? Porque era arrastrado, como tú bien has dicho. Y él, a pesar de ser una persona muy, muy tímida, era también una persona muy provocativa, en el buen sentido de la palabra. Digo provocativa porque él hacía cosas que en aquella época no se llevaban. Si hablamos como torero, podemos analizar su torero. Y si hablamos como persona, pues ahí es donde ya Manolete nos deja ya con la boca abierta. Porque su personalidad le lleva a hacer cosas tan, tan poco llevaderas, casi prohibidas y prohibidas, y eso mismo, pues le lleva a arrastrar lo que tú has dicho. Porque claro, es una persona que todo lo que hace, todo lo que hace, lo impregna de un algo que se le asocia a él. La Manoletina no es de Manolete. Las gafas oscuras no son de Manolete, son Manoletina. Las chaquetas blancas que él se pone, eso se llenó Córdoba y España entera de chaquetas blancas. Es decir, que ese hombre es todo lo que toca, lo impregna en Manoletina. El propio Manolete, porque cuando yo tengo algún escrito de su diario, tengo una hoja que dice que la fama es muy importante, que la fama es muy bonita, pero que a veces la fama es una losa pesada que no te deja vivir. Y claro, naturalmente él tenía la losa pesada de la fama y es verdad que a veces no es que no lo dejara vivir, es que lo perseguían y todo lo que hacía era como un foco iluminado. El sendero luminoso que precisamente hoy todavía sigue estando. Porque hay personas que todavía critican y además es bueno, David, si todo el mundo fuera Paco Laguna al hablar de Manolete, Manolete no sería nadie. Lo bueno de Manolete es que tiene, por ejemplo, no solamente escritores, no solamente aficionados, sino por ejemplo un director de cine. La película que le hicieron a Manolete, que pudo haber sido una película porque el protagonista era Andy Brody y era un gran actor y con un gran parecido, pues esa película hubiera hundido a cualquiera, que yo ni siquiera la he visto entera, pero ahí lo ponen casi, le pega a esto, le pega a lo otro, con los derechos humanos, con las cosas de violencia, pegándole a los vecinos. Es decir, que este hombre tiene tantísima personalidad, y la palabra personalidad va a salir hoy 40.000 pares de veces porque supe de estar. A mí, lo que más me gusta de la historia de Manolete es que no es solamente un personaje para los taurinos, es un personaje para la humanidad, para que aprendamos muchas cosas que no debemos perder, que son los valores, los valores humanos, el trato, la forma de ser, la forma de interpretar la vida, lo que es en realidad la libertad, lo que es hacer las cosas con respeto. Y todo esto que estamos contando, David, pues parece ser que estamos hablando de un hombre de 80 o 90 años. El secreto de Manolete, la magia de Manolete, el duende de Manolete, es que este hombre murió con 30 años. Lo estaba pensando ahora mismo. Hay que ver el legado que ha dejado este hombre con 30 años, y con 30 años hoy, lamentablemente, un chaval no ha empezado todavía ni a trabajar. Y es tan dura la vida de Manolete, porque mira, lo más importante que tú también puedes describir en una persona, y digo importante, aunque eso es muy doloroso. Pero la gente que son de la talla de un Manolete, por decirlo así, que hay muchísimos más en otros eventos, ¿no? Por regla general cumplen un primer mandamiento que es imprescindible, que son personas muy sencillas. Esta persona es grande, cuando tú te encuentras con un personaje de esa talla, lo primero que descubres en él es que son muy sencillos. Y lo más importante, y eso más o menos, pues bien, son sencillos, y esa sencillez, pues, le sirve para que algunos lo engañen, o que algunos no tal, pero lo peor que tienen estos personajes, la mayoría de ellos, y eso sí les hace sufrir mucho, es que son unos incomprendidos, David. Son incomprendidos porque son unos adelantados a su época. Y lo que hacen, tanto en su arte, hablamos de Manolete, porque Manolete, tanto lo que hacía dentro de la plaza, como lo que hacía en la calle, era una novedad. Hombre, tú imagínate lo que él formó con Lupe Sino, y lo que todavía se sigue hablando de Lupe Sino. Y esto ni más ni menos lo que fue, que se enamoró de una mujer, la llevó del brazo como si fuera su esposa, y lamentablemente, digo lamentablemente porque eso ahora es normal, pues en aquella época un hombre no podía vivir con una mujer sin estar casado. Estaba totalmente prohibido, y él, como rompió tantas normas y tantas reglas, pues esta fue una de ellas. Y eso le costó muchísimos, muchísimos disgustos. Pero claro, él todo lo que hizo, lo hizo con luz y taquígrafo. Sin ocultarse, el viaje que hace a México se la llevó del brazo y los propios periódicos de la prensa de aquella época decían que se había ido mal a México de viaje de novio. No podían decir que se había ido sin estar casado. Yo, a mí no se me ocurre en aquella época haber hecho eso. Cualquier persona dice, oye, vete a México y allí te espero en el Hotel Reforma. No, no, tú te vienes del brazo conmigo. Y además, es otro detalle que te estoy hablando, porque ha salido este abote pronto y luego tú me preguntas, ¿qué sensibilidad puede tener una persona? Ahora que hablan de feminismo y de no sé qué y de no sé cuánto. Este hombre cuando está en el aeropuerto, imagínate lo que es Marlóete yéndose para México, los baúles, las maletas, tal y cual, pues resulta que alguien de los que hay por allí dice que no, hombre, que no, eso no es ni su mujer ni nada, eso es tal y cual y todo lo otro. Bueno, y llega a oídos de él, porque esta gente también tiene un sentido. Y vamos, es que esto, bueno, le decía la cuadrilla del minuto porque Marlóete le mandaba con la vista, no tenía ni que hablar. Se dio cuenta que allí había unos rumores que no le gustaron y le dice a Chimo, Chimo, sácame el capote de paseo. Pero, hermano, ¿y el capote dónde está? Que saques el capote de paseo. Ya no tuvo que decirlo Marlóete. Y cuando Marlóete tuvo el capote de paseo en sus manos, ¿tú sabes lo que hizo? Se lo puso en el hombro a Antoñita Bronchalo. Tú sabes que el capote de paseo es lo que más significa un torero. Cuando hay alguien en una plaza y hay un invitado, el capote de paseo se lo ponen en barrera, ¿no? Pues les dijo a los fotógrafos, ahí la tenéis, lo que dicen estos de aquí, el capote de paseo. Y hay una fotografía preciosa que está Marlóete en el aeropuerto de Baraja, el 1 de octubre del 46, con Antoñita Bronchalo, Lupe Sino, con el capote de paseo de Marlóete a Londres. Fíjate qué manera de dignificar a una mujer. Paco, decías antes que tenías una página del diario de Marlóete, Marlóete, pero para que conozcas un poco todo lo que nos están viendo y ahora seguimos con esa conversación y andamos más en Marlóete, hay que decir que además estamos haciendo la entrevista, estás en el comedor de Marlóete. Cuenta un poco las piezas, algunas de las piezas que tienes en tu colección, en tu gran colección. Efectivamente, bueno, pues aquí al fondo, no sé si veréis uno de los muebles más pequeños, porque el comedor de Marlóete está compuesto de tres piezas, que es la mesa, el platero y el aparador, y luego seis sillas. Bueno, pues yo estoy sentado en la mesa donde comía Marlóete, en la plaza de la Lagunilla, y luego la viña de Cervantes, en su silla, y el platero y el armario. Esto es, mira, David, y todos los que nos están escuchando, la vida es un gran misterio. Tenemos que haber empezado por ahí. Y los misterios de la vida, como son misterios, nunca serán desvelados. La historia es la historia y la providencia es la providencia. Y pasa como Marlóete, y Lero, David, pasaba por allí. Y Lero lo único que hizo a Marlóete es mandarlo a ese lugar de las leyendas, que todos nos vamos a las leyendas, porque tú en la vida puedes conquistar con dinero, pues, placer, viajes, estudios, comodidad, amores. Eso con dinero y con tal puede alcanzarlo. Estudiando puede ser un gran médico, un gran arquitecto. Pero es que hay algo que está reservado para unos cuantos, que es la inmortalidad. Y en Marlóete, ni la inmortalidad escapó a su conquista. Y mientras más surga en su historia, mucho más te gusta el personaje. Porque yo si me enamoré de Marlóete, no me enamoré por su toreo. Es verdad, es un toreo que te emociona, que te llena, que tú ves fotografías y dices, pero si este hombre parece que fue ayer. Porque si entramos en el tema taurino, David, tú sabrás, eres joven y eres entendido y entrevista a muchas personas, pero que la arquitectura moderna del arte de torear está en la tauruma que de Marlóete. Que por ahí tienen que pasar todo. Este le dé una vuelta a la tuerca, que se ha quedado ahí. Es que si tú empiezas a analizar su toreo, tenemos que decir una cantidad de veces por primera vez, por primera vez, por primera vez. ¿Por qué? Porque descubre algo que no lo había hecho nadie. Y él era preso de aquello mismo. Porque le costó muchísimo trabajo. Hombre, le costó hasta la propia vida. Porque la taurumaquia de Marlóete, la taurumaquia de Marlóete, está demostrada en algunos toreros, que yo no voy a dar nombre. Pero aquel que se ponga vertical, solemne, majestuoso, con esa seriedad, se puede poner pronto muy rico. Pero no puede perder de vista que la puerta del Banco de España la va a tener abierta. Pero la puerta de la enfermería es también. Porque el que se ponga ahí, donde los toros embisten, donde los toros repiten, donde los toros cogen, esa es la taurumaquia de Marlóete. Y te vas a poner rico. A él le costó la propia vida. Pues esa forma de torear, esa forma de interpretar el toreo, no lo digo yo. Tú con un montón de fotografías, las pones todas juntas, de toreros antiguos y toreros modernos y tal y igual, y verás cómo Marlóete puede ligar con cualquier época. Porque no se le ve añejo, no se le ve, no pasa, es intemporal. Y claro está, cuando tú empiezas a ver décadas de toreo, y vienen unas décadas, y vienen otras décadas, vienen otras décadas. Y estás viendo que cuando, porque ya van quedando muy pocas personas que vieron un torear a Marlóete. ¿Y cómo es posible que yo oiga, cuando sale un torero de este corte, como por ejemplo pasó en Córdoba, no digo, o ha pasado también con otro torero que está en la mente de todo, y decimos o dicen, ese torero está a Marlóete. Estamos hablando de un torero que hay que beber en esa fuente. Por ejemplo, por ejemplo, el torero hay que tomárselo como un rito, con una solemnidad, con un respeto. Pues eso, cuando tú entras en la forma de, Marlóete mira, por ejemplo, un día de corrida, porque dentro de su seriedad, dentro de su timidez, él tenía su charpa de amigo y estaba como que en el agua. Pero un hombre de charrachero, un hombre que incluso si había que cantar, cantaba, y si se tenía que tomar unas copitas de vino, se las tomaba, pero siempre con las personas que él se rodeaba de su confianza. Pero incluso así, los días de corrida, Marlóete, pues estaba con sus amigos, tal y cual, ahorrí. Cuando llegaba la hora de vestirse, a mí me lo contó don Antonio Bellón, uno de sus íntimos amigos, fíjate si era íntimo, que lo acompañó de Madrid a Linares y era el encargado de decir a doña Angustia, por favor, doña Angustia, usted tiene que acompañar a Manolo el día de su boda, porque como rompió tantas normas y rompió tantas cosas, pues hasta la familia la incomodó, porque vivió aparte. Según te decía yo de don Antonio Bellón, a la hora de vestir a Manolete, allí ya no quedaba nadie, si en la habitación había 20, pues quedaba Guillermo, Camarás y uno o dos más, entre ellos don Antonio Bellón. Y don Antonio Bellón decía que aquello parecía, vamos, que daba miedo ver vestir a Manolete, el silencio, el respeto. Es decir, una cosa que ya en el hotel ya llevaba a la plaza. Si tú vas de una forma informal, de pitorreo, eso se transforma, eso va contigo y eso cuando vas a la plaza también se ve. Ahora, si tú sales ya con esa solemnidad, con esa majestad, con ese respeto, eso va contigo. Por eso se pasaba con Manolete, eso lo llevaba a él. Hombre, ¿cómo es posible que haya fotografía, que hay de muy pocos toreros, y fíjate que yo tengo el archivo del fotógrafo Mateo que hay miles y miles y miles de fotografías? Pues yo encuentro muy pocas, muy pocas fotografías donde esté el torero en la plaza y el fotógrafo se entretenga, en lugar de echarle fotografía a lo que está sucediendo en el ruedo, a cómo está fumando Manolete. Es cierto. Y además era un hombre muy metódico, eso que dice no, vamos a cambiar, no, 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 no. Manolete fue metódico al 100%. Los colores de su traje siempre colores claros. El tipo de chaqueta en su armario no faltaba nunca un príncipe de gales. La corbata bien puesto y luego y luego otra forma, otra forma de hablar que no es hablar. Que yo te enseño a ti chaquetas de Manolete y dice tú esa chaqueta te la pones hoy día y dice la gente joder, ¿dónde, perdón por la palabra? ¿Dónde estás comprando esa chaqueta? Y no hablemos y no hablemos de los zapatos bicolor de Manolete? Que todavía hay quien se los pone y dice, no, estos son los zapatos que utilizaba Manolete. Has conocido a su mozo de espada, ¿hay algo más que te contar a él que pueda impresionarnos? Una de las cosas que Guillermo hacía siempre, 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 como yo te he dicho que era un hombre que recibía muy bien a las personas, a los amigos, en el hotel, para aquí y para allá, Guillermo me decía, dice, Paco, yo cuando en la habitación entraba un señor con el sombrero, me tiraba como un loco con él y decía, por favor, déme usted el sombrero, porque como se le ocurriera dejar el sombrero encima de la cama, la que me liaba era floja, ¿sabes? Así que cuando veía a Guillermo uno con el sombrero, se lo quitaba de la mano. Sí. Otra cosa, otra cosa muy importante en el ritual de Manolete, él desde novillero, siempre, 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 llevo las mismas estampas. Cuatro. Pero es que hasta el mismo día de Linares siguió llevando las mismas estampas. Yo tengo fotografía que está Manolete toreando en Cabra en el año treinta y nueve de novillero y en la mesita de noche está la Virgen de los Dolores, San Rafael y el Cristo de los Faroles. Tres advocaciones de Córdoba y luego la fotografía más grande, un tamaño más grande, era del Cristo de la salud de Esija. Estas cuatro devociones fueron las únicas que llevó siempre, siempre Manolete, excepto en México, porque en México incorporaba la Virgen de Guadalupe, la guadalupana del que era un gran devoto también. Mira, yo si te dijera a ti, bueno, sé dónde están, pero vamos, están por ahí, el Cristo de la salud, no, perdón, San Rafael, el Cristo de los Faroles, la Virgen de los Dolores, pues esas estampas no sé dónde estarán, sí lo sé, pero bueno, por ahí están. Tú puedes creer que la estampa del Cristo de la salud de Esija a la que le rezaba Manolete, la tengo yo en mi poder y no solamente la tengo en mi poder que la publiqué en este libro que edite Villa del Río con Manolete, ahí la publiqué que además se ve que la tocaba mucho y está abajo como un poco, él posiblemente utilizó varias estampas de esta, porque hay una que está de tanto tocarla un poco rota, pero la que está en México está entera, está nueva, está intacta y esa es la que él tenía en su casa porque Camarra se quedó con muchas cosas de Manolete como es lógico, era su apoderado, se quedó con la carta de Churchi, Camarra también tiene las estampas que yo te he dicho, los pantones que tenía Linares, zapatos, el traje de la alternativa de Manolete también lo guarda la familia Camarra. Y tener personalidad cada vez es más complicado, hombre, antiguamente en aquellos tiempos pues imagínate lo que hablamos o lo que contabas antes de Lupecino y demás, había que tener una personalidad tremenda, pero es cierto que el estar en el rebaño es mucho más cómodo que estar fuera y tener personalidad. ¿Tú sabes lo que le pasa al que tú has dicho? ¿Tú sabes a dónde van a parar todas las tormentas y todos los rayos? ¿Al pararrayo? El pararrayo sí que no tiene, ese está ahí aguantando las tormentas. Pues eso era Manolete en su tiempo, el pararrayo. Y es muy difícil navegar no a contracorriente, sino incomprendidamente. En la época de Manolete, que era una época de mucha escasez, lamentablemente, vamos a decirlo así, era donde más queridos había en España. Pues todos aquellos que criticaban a Manolete porque se estaba paseando y estaba durmiendo y estaba viviendo con una mujer sin estar casado, era su esposa, no tenía ninguna más, no compartía la vida con nadie más, la respetaba al máximo y no como otros cuantos que lo llevaron al calvario, digámoslo así, y tenían sus queridas. Para Manolete, su mujer no fue una querida, fue su mujer, lo que hoy día está normal y corriente. pues eso era navegar a contracorriente, de que muchos de los que criticaban la forma de tal y tal y tal, pues no daban ejemplo, justicia sí, pero por mi casa no. Y esa es la grandeza de Manolete, eso es lo que te alecciona de Manolete, el amor de su madre, el respeto a su madre. Pero hombre, pero si hoy un chaval denuncia al padre que le ha pegado una bofeta y lo meten en la cárcel al padre, ¿tú te imaginas que en aquella época Manolete denunciar a la madre para que la metieran en la cárcel? Si Manolete tenía una sensibilidad con su madre, con su sobrina, con sus amigos, eso era un trato exquisito. Un hombre con 30 años, que cuando ya prácticamente lo tiene todo conquistado, porque la historia es muy caprichosa, ¿eh? Tú no te puedes imaginar si tuviéramos que describir la muerte de Manolete. Ni el mejor guionista es capaz de mejorar lo que pasó en Linares. Es que estaba todo escrito, estaba todo para que la eternidad no se le escapara. Es que es algo que tú empiezas a analizar y dices, pero ¿cómo es un hombre que prácticamente lo tiene todo? Y muere solo. No hay familia, no hay nadie allí. El único que había era Rafaelito Lagartijo y estaban todos desplomados. la madre estaba veraneando en San Sebastián. En agosto ¿quién va a tener mantas en Linares? Pues tiene frío porque la misma hemorragia, cuando las personas tienen esa hemorragia tan grande, lo primero que tienen es grandes escalofríos. Pues lo tapan con un capote de brega, más frío todavía. Cuando lo van a transportar, según don Antonio Bellón, aquello era un paso de Semana Santa, aquello era un Cristo. El traslado de la Plaza de Toros al Hospital de Cervantes. ¿Crees que la personalidad de Manolete y eso, como bien decías antes, que todos los rayos, todos los golpes van ahí, eso hizo mella en él al final? Porque claro, eso quema mucho realmente. Hombre, yo tengo una obra que se llama Tauromaquia de Manolete que está compuesta ahora de momento en cinco volúmenes, le quedan todavía más, le quedan dos más, perdón, y la temporada del 47 la titulo yo Pasión y Muerte. Imagínate qué título, a lo que tú me acabas de preguntar. ¿Por qué? Porque mira, te voy a contar dos acontecimientos, claro que tenía que pesar y claro que quemaba y claro que aquello era ya insoportable, tú te puedes imaginar, te voy a contar dos nada más, si quieres luego te cuento algunas más, pero hay dos muy, muy significativas que le hicieron un daño tremendo porque mira, estas personas, estos artistas, como artistas son grandiosos, pero como personas son sumamente débiles, son muy frágiles. Bueno, pues Manolete, en Manolete, en el año 46 sí le llegaba ya el agua al pueblo. Este hombre ya no quería seguir toreando, ya le enseñaban en las plazas las entradas, como si fuera lo que estamos hablando, era el pararrayo, como si fuera el culpable de todo y no se daban y no se daban cuenta aquellos pobrecitos enanos de que este hombre fue el que metió a la gente en la plaza, fue un toreo para olvidar una guerra, que no hemos entrado en la época de Manolete, porque hay un antes y un después de Manolete. Los años 40, en la historia del toreo y en la historia de España, está marcada como la época de Manolete. Hay un antes y un después de Manolete en el toreo. Pero esto ya sería también profundizar en otros temas. Pero vamos a lo que tú me acabas de preguntar. ¿Cómo es posible que un hombre que está ya prácticamente que no quiere torear, que torea solamente una corrida en el año 46, porque lo obligan y además la torea gratis, no como ahora que la corrida de la beneficencia es donde más ganan los toreros y Manolete ahí tienes una lápida en la venta de Madrid en homenaje a la cantidad de corridas que él toreó benéficas, siendo un figurón, ¿cómo es posible que en el año 46 le omitieran con un Luis Miguel Dominguín a torear una corrida gratis? Bueno, pero esto no es lo que yo quiero explicar. Como él está retirado, en el año 47 se le ocurre, se le ocurre ir a la feria de Sevilla como un espectador cualquiera y como siempre iba, que eso no era una novedad en él, como te he dicho anteriormente, con su traje, con su chaqueta, con su corbata, con su camisa, con sus gafas, bien peinado, ¿y cómo es posible que haya un periodista de la categoría de don Gregorio Corrochano que haga una crónica? porque en aquella corrida toreaba Pepe Luis Vázquez y de Gitanillo de Triana y Gregorio Corrochano estaba viendo los toros acompañados de Rafael El Gallo y Manolete pues estaba en una barrera. Eso es una crónica, no te estoy contando yo un chisme, una crónica. y Gitanillo de Triana le brinda un toro a Manolete y Pepe Luis Vázquez le brinda otro toro a Rafael El Gallo. Pues este señor, un gran crítico taurino, se le ocurre ni más ni menos decir que cuando Pepe Luis Vázquez le brinda un toro a Rafael El Gallo se está viendo cómo le brinda su toro a un torero porque cuando se lo brinda Gitanillo a Manolete parece que se lo está brindando a un banquero no solamente por su indumentaria sino porque estar viendo los toros desde la barrera. Pregunte usted señor Corrochano ¿compara usted que Rafael El Gallo parecía un torero al lado de Manolete y que Manolete parecía un banquero más que un torero en el año 46 cuando ya Manolete prácticamente lo tenía todo descrito? Eso a Manolete le hizo como persona un daño tremendo. ¿Tú te imaginas llamar a Manolete banquero que ahora había ganado mucho dinero y iba vestido como un dandy? Hombre, por favor, don Gregorio. Pero es que este hombre no se conforma solamente con eso. Que cuando Manolete torea en el año 47 la corrida de la beneficencia que la torea gratis le pegan una coronada sigue toreando y don Gregorio en plan de cachondeo lo que pasa es que está muy bien escrita porque escribía muy bien dice hombre que más queremos un hombre que torea gratis que deja su sangre pues hay que darle ya la cruz de la beneficencia ¿a qué estamos esperando? Y no sabe don Gregorio Corrochano que al mes siguiente esa medalla que le estaba pidiendo un poquito de Pito Reo se la pusieron al féretro de Manolete y hubo un cronista y un crítico tal uno que dijo aquí tenía que estar don Gregorio viendo cómo le ponen al féretro de Manolete la cruz de la beneficencia le amargaron la vida que esa es la realidad quizás Manolete esta España de blanco y negro se le quedó chica yo soy no el único que comenta que Manolete seguramente seguro se casaba en octubre con Lupe Simo eso es seguro la boda estaba ya descrita en Barcelona y con don Pedro Balaña de testigo eso estaba no lo digo yo eso me lo contó don Antonio Bellón que además también está escrito pero es que Manolete seguramente en España se me quedó chico esto este hombre se hubiera ido a México a vivir y otra cosa que también te quería contar porque es que claro hay tantas cosas aleccionadoras eso es una de ellas lo que estamos contando porque Guillermo le decía pero hombre Manolo defiéndete le decía Guillermo que lo mío es torear ese hombre jamás yo hablé con Pepe Luis Baste un montón de veces y me dijo Paco yo jamás he oído a este hombre hablar mal de nadie jamás pero este hombre tiene la gran suerte de encontrarse con una mujer como es Lupe Sino que para mí la importancia que tiene esta mujer más grande de todas primero lo que pasó en la enfermería eso no lo soporta una mujer de hoy bien y muchísimo menos porque era su mujer su mujer viviendo con ella tú te imaginas que hubo alguno y no quiero dar nombre pero todavía vive alguno de ellos que le echó carnaza a Lupe Sino para que hablara y esta mujer no dijo de Manolete ni esto ni esto es un ejemplo es un ejemplo para la sociedad que hoy día vivimos anda si estos pillarán estos pillarán el romance de Manolio y de Lupe Sino y todo el mundo está chamando de no sé qué de no sé cuánto torero del rey de Manolete era torero de todos los españoles porque hay una fotografía que te describe que te describe que te describe el talante de este hombre y la humbría de este hombre y el valor de este hombre cuando él va a México tú sabes que en España después de la guerra en civil porque una guerra nunca es civil cuando se matan los hermanos esto es una barbaridad pues la mayoría de los intelectuales se fueron a Francia y a México pues la colonia de México había grandes grandes personalidades muchos entre ellos estaba Indalecio Prieto y había uno que se hizo íntimo amigo de él que era Ernesto Benítez Ernesto Benítez era un republicano maestro escuela de la Carolina pero que tuvo una amistad enorme de Manolete imagínate te estoy hablando de republicanos amigos de Manolete pues hay una fotografía que está aquí para todo el que la quiera ver tengo la gran suerte de que la viuda me donó a mí todo el archivo de Ernesto a través de Salvador un amigo mío también de la Carolina Salvador Lloreda pues resulta que en esta fotografía de su puño y letra dice para mi buen amigo Ernesto Benítez para que pronto nos veamos en España febrero del 46 tú deduce lo que quiere decir para que pronto nos veamos en España para que se acabe ya el lío este de unos por aquí y otros por allí pero no solamente se conforma Manolete con dedicarle la fotografía a estos republicanos comer con ellos sino que cuando vuelve a España cuando lo invitan a torar la corrida de la beneficencia que siempre la presidía Francisco Franco el jefe del Estado pues con la mano caliente de los republicanos se la da también a Francisco Franco dime tú que español en unos meses está comiendo con unos republicanos y brindándole toros a Franco que no era el único que se lo brindaba porque habría que brindárselo todo porque eso era un protocolo que había lo que sí es cierto era que su relación con camaradas ya en Linares estaba rota ¿no Paco? efectivamente pues sí señor estaba rota y tú sabes por qué estaba rota por todos los que tenía alrededor que empezaron a envenenar a envenenar a envenenar y el propio camarada hombre porque mira te lo voy a decir sabes que lo he defendido y lo sigo defendiendo y lo defenderé por los siglos de los siglos pero camarada tuvo algún que otro fallo como persona humana que era tuvo que haber entendido el amor de Manoletti tuvo que haber entendido de que este hombre tenía 30 años tuvo que haber entendido de que este hombre era único e irrepetible y que este hombre no era solamente una máquina de hacer dinero porque claro tú te imaginas lo que era Manoletti en el año 47 toreando por la cantidad nada más y nada menos de 250.000 pesetas cuando un olivo valía 5 duros claro era una máquina de hacer dinero a camaradas se le escapaba aquello y claro las relaciones pues se deterioraron se deterioraron precisamente por lo dañino que fueron algunos diciendo tal diciendo cual y que él también se devoró a influir no vayamos aquí tampoco a decir tal y cual tuvo pues Dios sabrá por qué ese roce al final y como era un hombre tan 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 no sé cómo explicarlo cuando incluso Manoletti y eso me lo contó don Antonio Villón viniendo de Madrid para Linares en el coche iban Manoletti Camaraz Guillermo y don Antonio Villón cenan en Manzanares y Guillermo que venía conduciendo se pasa a la parte de atrás donde está también Camaraz y en la parte de delante está don Antonio Villón y Manoletti que ahí le contó Manoletti de la marinera en el viaje de Manzanares a Linares pues hay un momento que que se entabla un poco allí de conversación y de tal de cual y y dice y dice Camaraz al pasar por Bailén porque tú tienes que desviarte viniendo de Madrid hacia Córdoba te tienes que desviar en Bailén para tirar para Linares pues ya cerca del cruce más o menos llegando y había una poca de discrepancia tal y cual esto lo otro pues le dijo Camaraz oye Manolo que si quieres seguimos ya para Córdoba y terminamos y le dijo no Pepe vamos a terminar del todo vamos a terminar del todo es decir que ya Manoletti quería ya decir bueno yo es que me voy de los toros pero con mi apodrano voy a romper voy a seguir con él hasta el final una fidelidad casi 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 bueno tú no verás nunca 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 las cuentas mancomunadas yo tengo recibos del banco hispanoamericano y las cuentas estaban a nombre de los dos en las habitaciones siempre dormían los dos el único se me escapó decirte lo antes el único que aquello era un rito digo precioso y único porque no se ha repetido en la historia el único que le amarró a los machos a Manoletti fue Camaraz que cosa más bonita el único y a veces le decía hoy te voy a apretar aprieta porque Camaraz fue para Manoletti fue todo pero claro lo que tú me has dicho te doy la razón pero jamás le dijo Manoletti nunca nunca a Camaraz siempre de usted y Camaraz nunca 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 le dijo a Manoletti has estado enorme ya ya lo no 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 Pepe cuando me va usted a decir que he estado bien siempre le decía te ha faltado Manolo tal y eso es muy bonito eso es muy bueno hoy día los tores lo ponen locos eres el más grande hay que ver lo que has hecho no 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 Camaraz le decía quieto y las cuentas las cuentas las estaban mancomunadas como te he dicho y le decía a Camaraz Manolo vamos a repasar Pepe yo con ve como sube la cuenta tengo bastante el chalet de Manoletti las facturas de esas reformas que ahí se hicieron también las tienes tú aquí a tu disposición y el libro de cuenta la letra que hay ahí es de Camaraz la restauración la sobra la llevó Camaraz de su propio puño y letra la gestión el dinero él pagaba él cobraba todo eso es irrepetible esa fidelidad ahora bien los aduladores los que se ponen por medio y sobre todo ya que es que a Camaraz se le escapaba un brillante es que es que es que aquello era ya que se le iba de la mano porque Manoletti ya estaba totalmente convencido y ya Manoletti había roto con todo el mundo y dijo no yo para adelante yo para adelante y por eso yo te decía que era un incomprendido y eso le hizo mucho daño porque mira si por ejemplo la familia le hubiera dado un poco de comprensión y de tal si el apoderado en esos momentos si los amigos íntimos también también pero es que a Manoletti le fallaron mucha gente ese es el drama de Manoletti que le fallaron mucha gente y yo no estoy hablando con rencor ni con odio sino porque es lo que ha pasado claro pero pero deberían de haber entendido algo más a Manoletti yo me me he adentrado mucho gracias a tu a todo lo que has contado me he adentrado mucho y me he quedado con ganas de conocer aún más y mira que lo que lo hemos conocido pero yo creo que que lo que tú consigues y lo que transmites es que que te acabes apasionando el personaje de Manoletti a mí al menos yo al menos es lo que siento estoy más apasionado con el personaje de Manoletti hombre pues para mí es un placer que tú me digas que a través de mis pobres palabras que te haya inducido un poco más a enamorarte de Manoletti es verdad que como lo que estamos haciendo es una cosa coloquial pues hemos ido a salto y mata tampoco hemos llevado un guión ni hemos llevado unas cosas ya preparadas porque para en Manoletti lo peor que podríamos hacer es llevar una cosa preparada porque él todo 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 en su vida era improvisado te voy a contar otra anécdota que viene a pelo ahora imagínate que Manoletti en el año 44 le hace un homenaje al toreo no a Manoletti lo del restaurante Largi del 11 de diciembre del 44 es un homenaje al torero y todos los intelectuales Alfredo Marquerí Agustín de Fosá en fin José María Peimán todos todos los los grandes de aquella época pues le recitan le cantan y le dicen bueno pues el protocolo que ahora también eso ya se ha roto porque ya estamos viviendo otra época el protocolo era había que ir vestido con el pingüino que le llamaba ¿no? con el chaqué con la pajarita y con tal y cual porque había que ir vestido como la época bueno pues cuando Manoletti se presenta se presenta con el traje corto la camisa de chorrera y el sombrero cordobés uno que estaba al lado de don Ricardo García Caíto el que le puso monstruo le dijo pero hombre Ricardo ¿cómo viene este tío? si ha roto el protocolo viene vestido dice pero hombre este tío viene como lo que es como un torero tú imagínate todos vestidos de gala con el pingüino como se dice y si ves esa fotografía que están todos impecablemente vestidos con su pajarita con su tal y con su cual y él con el traje corto y la camisa de chorrera con perdón sin despreciar a nada y a nadie David el anfitrión el anfitrión es el torero vestido de corto y los demás parecen camarero rompió el protocolo pero es que rompió todo los demás le parecían que no eran ni lo mismo ¿tú te crees que no hay que tener personalidad hasta camarada cuidado que camarada también fue con la pajarita ¿tú te crees que no hay que tener personalidad para tantísima gente y él romper el protocolo con un sombrero cordobés por la calle Alcalá o por la calle eso se habla así como así porque para hablar de todo lo que estamos hablando y para entender lo que estamos diciendo hay que situarse en la época de Manolete porque si no no sirve y no solamente queda ahí la anécdota queda en lo de la improvisación Manolete cuando le dan el homenaje pues le dice le dice a José Vicente Puente ese gran amigo que él tuvo que escribió una novela que es una preciosidad que se llama Arcángel también tuve la suerte de que me hablara mucho de Manolete de Lupecino era íntimo amigo de Lupecino tuve la mala suerte de que murió cuando me tenía que haber contado cosas que se quedaron en el tintero pero bueno la historia a lo mejor querría que yo no me enterara de ciertas cosas y la doy por buena porque te va a estar una carta del Paco cuando vengas por Madrid ya te contaré y ya te diré porque por carta yo tengo seis documentos de él pero eso no me lo quiso decir por carta bueno pues Manolete le dice a su amigo mira Pepe como yo no sé hablar porque Martera era muy parco quizás su timidez también se daba porque él tenía frenillo no pronunciaba bien la R entonces resulta que le dice a José Vicente Puente que le prepara unas cuartillas porque él como es parco en palabras pues que le prepare cuatro o cinco cositas y que él las lea y ya está y ya salimos del paso pues cuando ya terminan todos de recitarle y todos de contarle pues bajo cuerdas le dice a José Vicente Puente Pepe dame ya dame por favor las cuartillas y voy a leer aquí cuatro cosas y le dice José Vicente Puente Manolo que se me han olvidado pero ¿cómo se me han olvidado? se me han olvidado y Manolete se levanta y dice señores yo lo único que sé es torear yo no sé hablar ni yo sé ni yo sé cómo darle las gracias a mi buen amigo José Vicente Puente le dije que me preparara unas cuartillas y me acaba de decir que se me han olvidado ustedes me van a olvidar pero yo lo único que sé es torear y me estoy emocionando tanto que me voy a tener que limpiar las lágrimas con la camisa y cogió con la manga y se la porque se emocionó Manolete de aquella timidez de aquella cosa y se limpió con la sequeta las lágrimas y qué detalle más bonito ver a Manolete como él era porque me contó a mí José Vicente Puente y dice Paco ¿tú te crees que yo iba a darle unas cuartillas a este hombre para que se pusiera a leer? eso no sirve había que verlo como él era siempre espontáneo y lo que diga bien dicho está acabamos y acabamos con un deseo tuyo también que se escuche este gran paso doble tan solemne de Manolete pues hombre para mí te lo digo de verdad había sido un honor hablar contigo no hemos hablado de tu tierra una tierra tan taurina como es La Línea donde Manolete toreó pocos días antes de de irse para Linares hay una fotografía dedicando unos abanicos que sabio quién tiene esos abanicos que salió en el ruedo y ahí hay un museo precioso que es de Cabrera yo he tenido el honor de conocer a esa familia estar con ellos y en fin un abrazo para todos vosotros un abrazo también hombre aprovecho ahora lo de La Línea muchas gracias y que ese día en La Línea por eso yo me ha gustado esto que sepas tú que La Línea cuando toreó Manolete le tocaron el paso doble Manolete así que si Manolete ha muerto gloria Manolete y que La Línea siga como sigue teniendo personas como tú que engrandece la fiesta de los toros David muchísimas gracias Paco muchas gracias y bueno muy bonito lo que has dicho muchísimas gracias un abrazo muy fuerte un abrazo para ti David a ver si nos vemos pronto hombre por supuesto que nos veremos gracias un abrazo un abrazo